Como tú bien sabes, a mí me gusta jugar tanto agresivo como tech, como tanque, a mí me gusta jugar de todo. Lo único que no me gusta jugar realmente es brillo, pero de ahí en fuera me gusta jugar absolutamente de todo. Y realmente es que disfruto también bastante jugando equipos bastante agresivos. Bienvenida gente de YouTube a un canal más. Este es un video rapidito donde te voy a mostrar los resultados que este equipo me sigue dando incluso hoy en día. Me sorprende cómo Manigoldo sigue siendo después de tanto tiempo de haber salido un personaje extremadamente vigente, incluso más que este Shura Divino. Aquel que fue el atacante definitivo del juego, por lo menos en daño físico durante bastante tiempo. Pues ese personaje ya ha quedado bastante relegado a únicamente jugarlo en equipo brillo al igual que le pasó a este Suikyo. Sin embargo este equipo me sigue dando muy muy buenos resultados. Ya te he traído un par de videos explicando cómo funciona esta animación. Hay muchas variantes. Los primeros cinco lugares que estás viendo en este momento son los fijos. Y ya el sexto puede ir variando. Alguna vez el equipo con esta fordita, alguna vez es con Xion, Zapuri, otras con Doko Divino. Entonces es opcional. El objetivo de este equipo es buscar la victoria en ronda 1. Y por lo menos si no matas todo el equipo, pues sí desarmar la gran parte para que ya inicios de ronda 2, pues el rival ya no tenga prácticamente nada que hacer. Así que en esta ocasión te traigo, me parece que cuatro peleas utilizando este equipo, si no estoy mal, algo así más o menos son partidas de una ronda. Y también te voy a traer, pues siguiendo el tema del video, que son partidas o donde destruimos todo en ronda 1, pues te traigo una pelea adicional con un equipo totalmente diferente, pero que también ya conoces seguramente muy bien. Espero que disfrutes las peleas y tú y yo nos veremos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!